Estamos compartiendo con el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación para charlar unos minutitos acá en nuestra primera edición. Pantallazo general, ¿cómo está la situación? Se han generado diferentes frentes, ¿no es cierto? De un lado, quienes están insistiendo en que el censo tiene que hacerse sí o sí en el primer semestre del año 2023 y obviamente con un paro convocado para el lunes y martes están metiéndole presión, un segundo paro, ¿no es cierto?, recordar que ya hubo uno de 24 horas, un segundo paro, esta vez de 48, que no descartamos, vamos a ver cuál es la apuesta a la que siguen haciendo los cívicos, el señor Camacho y sus seguidores, respecto de ir ya a un paro de tres días, ¿no es cierto?, por tiempo indefinido. Seguramente estarán evaluándolo ellos después de la medida de presión que convocan para el lunes. Ese es un escenario. Del otro lado, ¿no es cierto?, los avances que han habido, aunque algunos medios se encargan de decir que el gobierno no quiere dialogar, ayer demostrábamos, ¿no es cierto?, que hubo una sucesión de reuniones en diferentes ámbitos y hay otras que vienen ya preparadas justamente en un cronograma que muestran exactamente lo contrario. Un pantallazo, ministro, ¿qué está pasando con el tema del censo? Bueno, gringo, en el tema del censo lo que nosotros vemos y ya habíamos identificado hace un tiempo atrás es que uno de los principales riesgos es el alto grado de politización del proceso censal. Y ese alto grado de politización en este momento tiene a su principal expresión es a la región de Santa Cruz a través del Comité Interinstitucional y que al final del día lo que muestra es que el proceso censal está siendo llevado en esa región hacia un alto grado de politización y que se generan falsas expectativas también a través de declaraciones que no condicen con la realidad y con los hechos. Me explico en ese punto, gringo. Primero, lo que hay que señalar es que el gobierno nacional, como tú lo señalabas, ha generado espacios de diálogo. Primero, el Consejo Nacional de Autonomías. Segundo, la reunión con los rectores. Y tercero, la reunión con los alcaldes de las nueve capitales de departamento más la ciudad del alto. De estos tres escenarios, el único actor político que ha faltado a estos escenarios de diálogo, lamentablemente, ha sido el gobernador de Santa Cruz. Y en este momento la región que está amenazando con tomar medidas de presión es Santa Cruz. Entonces, ahí vemos nosotros ese alto grado de politización, porque el gobierno nacional continúa y va a continuar trabajando para generar estos espacios de diálogo. Producto de estas reuniones se han concretado, por ejemplo, la participación de las universidades en el proceso censal a través de la actualización cartográfica estadística y el día del censo, propiamente dicho. Es en ese marco, gringo, que el día de ayer hemos convocado a los rectores para poder iniciar y con la concreción de este acuerdo. Y esta es la carta que hemos enviado, por ejemplo, al CV. La vamos a mostrar acá. Sí, aquí, compañero. Venga conmigo, compañero. Sí, ahorita la vamos a mostrar. Esa carta, gringo, es la invitación que se ha realizado al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Y ahí se invita a las universidades públicas a participar en la reunión que se ha realizado el día de ayer para tocar dos temas. La participación de las universidades en la actualización cartográfica y en el día del censo, propiamente dicho. Lamentablemente, dentro de ese escenario de alta politización del proceso censal, lo que ha sucedido es que en Santa Cruz, a través de declaraciones principalmente del rector, se han generado falsas expectativas respecto a que iba a venir a plantear la reprogramación o la realización del censo en el 2023. Y, lamentablemente, el rector, el día de ayer, tampoco es que haya planteado el adelantamiento del censo. Simplemente hemos aclarado que la reunión era para tratar esos dos temas y, en general, hemos avanzado. Y la reunión ha sido bastante positiva porque los rectores de todas las universidades públicas, incluida la Universidad de Santa Cruz, han ratificado ese compromiso de participar en el proceso censal, principalmente en esas dos actividades gringo. De acuerdo. ¿Por qué le interesa tanto a Santa Cruz hacer el censo en el primer semestre de 2023? Y al extremo de que, en algún momento, lo escuchaba en una declaración que hacía el señor gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el gobierno no quiere hacer el censo. Él decía eso. Entonces, digo, ¿por qué al gobierno no le interesa hacer el censo? ¿Y por qué a Santa Cruz le interesa hacer el censo en el primer semestre de 2023? A ver, que la gente entienda un poco. Bueno, gringo, lo que hay que señalar de manera categórica es que el objetivo fundamental dentro de este tema del gobierno nacional es realizar un proceso censal. Pero hay que realizar ese proceso censal de manera responsable, seria y cuidando también los parámetros internacionales que se aplican en este tipo de procesos censales. Porque no hay que olvidar, gringo, que la semana pasada nosotros también como gobierno nacional anunciábamos el pronunciamiento de la Comisión Internacional de Alto Nivel, en la cual están, por ejemplo, dos instancias que tienen vasta experiencia en la realización de censos en Latinoamérica y en el mundo, que es el CELADE, que es la instancia que ve el tema de población en la CEPAL, y el UNFPA, que depende de las Naciones Unidas y que de igual manera ve el tema poblacional dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y esas dos instancias son las expertas y que acompañan diferentes censos a nivel regional y mundial. Esas instancias han saludado y han valorado positivamente la reprogramación del censo hacia el 2024. Incluso ellos consideran que está un poco apretado el tiempo con el cual estamos nosotros planificando este proceso censal, pero valoran, ¿por qué? Porque va a permitir técnicamente reducir los riesgos, minimizar los riesgos y encaminar este proceso censal dentro de las buenas prácticas a nivel internacional. Entonces, el Gobierno Nacional está enfocado en realizar un proceso censal responsable, serio, y que permita al final del día generar datos de calidad para poder desarrollar políticas públicas en beneficio de la población. En ese sentido, lo que señala el gobernador, que el Gobierno Nacional no tiene la intención de realizar el censo, es totalmente falso. Para nosotros es fundamental realizar el censo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir contar con información de calidad y también generar políticas públicas para atender las necesidades de la población. Usted ha dado los argumentos por los cuales el Gobierno manifiesta su voluntad de hacer el censo. Trate usted de explicarle a la gente por qué Santa Cruz insiste en hacer el censo en el primer semestre de 2023. ¿Por qué es cuestión de Estado para ellos? Bueno, nosotros creemos, gringo, que la posición que está teniendo Santa Cruz está en el marco del alto grado de politización que te mencionaba a un inicio. Y eso hemos ido viendo en el ámbito de las decisiones y los anuncios que van realizando. Por ejemplo, esta semana, gringo, han anunciado, y hace unas semanas vienen diciendo que la información es fundamental y demás, pero esta semana hemos visto un anuncio que van a hacer un levantamiento estadístico, levantamiento de información de las necesidades de la población del Departamento de Santa Cruz. Si hubiera sido tan importante desde el inicio de la discusión de este proceso censal, obviamente ya lo hubieran planificado en el presupuesto. El presupuesto de este año se ha planificado ya el año pasado, ya estaba el gobernador Luis Fernando Camacho, y ya podía haberlo incluido dentro de su presupuesto y dentro de su programación anual. Sin embargo, dentro del marco de este alto grado de politización, lamentablemente, recién manda una ley a la Asamblea Departamental para pretender incluir esos recursos. Y además, gringo, confunden o desinforman a la población en el sentido de que, como el gobierno nacional o el INE no genera información, no quiere hacer el censo, vale hacer ese levantamiento estadístico, cuando te acabo de demostrar que el gobierno tiene la plena voluntad y compromiso de realizar el censo, pero además, también a través del INE, esa información de las condiciones de la población y de las viviendas, ya se las recaba a través del INE, gringo, porque hace más de 15 años el INE viene realizando cada año la encuesta de hogares, que es una encuesta que se realiza a nivel nacional, y ahí se establecen las principales características a través de esta encuesta, que no es a toda la población boliviana, pero ya se establecen las características a través de esa muestra de la población, de los hogares, de las características que tienen los hogares. Entonces, la información ya está ahí. Entonces, eso también demuestra ese alto grado de politización que lamentablemente tenemos en este momento en Santa Cruz. Yo me pregunto una cosa, una cuestión técnica, una duda técnica. Es decir, podría, por ejemplo, eventualmente, porque en algún momento se sugeriría eso, bueno, si el gobierno no lo hace, hacemos nosotros el censo, hacemos un censo de Santa Cruz, y cada uno se pregunta, considerando que es una estructura que tiene nueve piezas, ¿no es cierto?, y hablar de un censo es una cuestión que tiene que ver justamente con la integridad, con el total, es decir, ¿qué pasaría si eventualmente alguien decidiera hacer aquello? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Qué pasaría con esos datos que eventualmente recogieran en un censo? No en una encuesta, sino porque ellos dijeron, vamos a hacer nuestro propio censo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuán viable es eso? ¿Y qué significaría si eventualmente ellos llegan a saber que son, por ejemplo, dos millones, o son 500 mil más que en 2002, en fin? ¿De qué serviría esa información? ¿Qué podrían hacer con eso? ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos? ¿Qué utilidad tendría aquello? Bueno, prácticamente no tendría ningún impacto ese levantamiento de infos, si es que hacen un censo departamental. ¿Por qué? Porque la competencia de la realización de los censos es una competencia privativa del nivel central del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la única instancia responsable para realizar un censo de población y vivienda en el país es el Instituto Nacional de Estadística. Es la responsabilidad que tiene el INE de realizar el censo. Las gobernaciones o los municipios no están en condiciones, no tienen la atribución, no tienen la autorización, por decirlo de alguna manera, para realizar los censos. Pero ahí también volvemos a ese juego de palabras que ha tratado de hacer la gobernación de Santa Cruz, porque decían que ellos iban a hacer un censo, pero en la explicación decían que van a hacer una encuesta. Porque ellos, en el fondo, deben saber que no pueden realizar ningún tipo de censo, porque es una competencia privativa del nivel central del Estado y, en este caso, responsabilidad del INE. Entonces, ahí vemos también ese alto grado de politización, el juego de palabras que tienen algunos representantes de la región de Santa Cruz, y que tratan de confundir y desinformar a la población de que van a realizar el censo, cuando en realidad lo que van a tratar de hacer es hacer esa encuesta departamental, que bien pueden hacerlo, pero, como te decía, el INE ya recoge esos datos a través de la encuesta de hogares, que lo hace a nivel nacional desde hace ya aproximadamente 15 años. Correcto. De todas formas, e independientemente de lo que acontezca la próxima semana, lunes y martes se ha anunciado la realización de este paro, se ha previsto en el calendario justamente que publicara usted en las últimas horas, se veía Santa Cruz el 15 de agosto, ¿no? Estarían en Santa Cruz el lunes 15 de agosto. No sé si van a hacer un paro el 15, el 16 y el 17, o ya va a estar la situación tranquila, o no sé si van a decidir, por ejemplo, de pronto participar en este espacio. La posibilidad de participación en estas reuniones que se van a realizar en las diferentes ciudades y en base a ese cronograma, ¿a quiénes contempla? ¿Quiénes van a poder participar en esos encuentros? ¿Quiénes están siendo convocados? Bueno, dentro del marco de los consensos que ha arribado nuestro presidente Luis Arce con los alcaldes de las nueve capitales del departamento más la ciudad del Alto, se ha consensuado, se ha acordado de que el INE va a bajar a las regiones, va a bajar una comisión, una mesa técnica, una comisión técnica encabezada a través del INE para hablar también con la contraparte de los equipos técnicos de municipios, de las asociaciones departamentales de municipios y de las universidades públicas. Entonces, ese va a ser el escenario, un escenario de discusión y de diálogo técnico que se va a tener en los municipios. El día lunes 8 de agosto vamos a comenzar en la ciudad de Oruro. Como tú señalabas, gringo, el 15 de agosto toca realizar la reunión en la ciudad de Santa Cruz. Ahí nosotros esperamos que a través del municipio se pueda generar un escenario de diálogo técnico, a través del equipo técnico, tanto del municipio como de las AMDES y también de las universidades, en este caso de la Universidad Gabriel René Moreno, y generar ese diálogo que al final del día debe fortalecer este proceso censal. Porque debe, a través del diálogo, nosotros también vamos a ver ahí si alguna propuesta técnica, en términos técnicos, por ejemplo, para la cartografía puede ser utilizada. Para darte un ejemplo, gringo, el día de ayer, el vicerector de la Universidad de San Simón de Cochabamba, nos mencionaba que, por ejemplo, la universidad apoya y realiza el trabajo de actualización cartográfica catastral en Cochabamba, a través de la utilización de tecnología, nos decía, con imágenes satelitales, pero también estaban trabajando con drones. Entonces, eso también puede ayudar, hemos quedado de que nos van a enviar ese tipo de propuestas técnicas, para poder nosotros evaluarla y tratar de incluirla dentro de este proceso de actualización cartográfica, y fortalecerlo y permitir encaminar esta participación de las universidades y de todos los actores que van a participar de estas reuniones y fortalecer todo el proceso censal gringo. Creo que esos son aspectos importantes y esperamos que estas reuniones en los diferentes municipios puedan realizarse en un espacio netamente técnico y que deje de lado la politización y de esa manera que los representantes, las instituciones y la población en general puedan estar informadas y estar más tranquilas dentro de este proceso censal. De acuerdo. ¿No va a participar la gobernación o no debería o no podría participar en esta reunión del próximo 15? Bueno, no tenemos conocimiento. El acuerdo establece la participación de equipos técnicos en municipios, AMDES y universidades públicas gringo, pero si tienen algún equipo técnico, las gobernaciones, entendemos que van a poder participar, porque es un diálogo técnico. Claro, porque uno piensa y dice, no vaya a ser que el próximo título en algún periódico sea, el gobierno le cierra las puertas a la gobernación en su propia casa, el 15 no quieren que participe, eso no va a haber. Lamentablemente, dado el alto grado de politización, puede llegar a ser una gran posibilidad esa opción, pero nosotros como gobierno nacional y dentro de estas mesas técnicas vamos a poder recibir a los equipos técnicos de las instituciones que estén ahí representadas y de esa manera generar esos espacios de diálogo gringo para precisamente fortalecer el proceso censal. Algo que reclamaba a las regiones era que puedan bajar a socializar, a hablar del censo y lo estamos haciendo en este momento y creemos y esperamos con mucha esperanza de que esta socialización pueda fortalecer todo el proceso censal. Correcto. Dos preguntas más tengo para hacerle. Estamos en conversación con el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. Una pregunta, ¿qué pasaría, qué podría llegar a pasar? Es una hipótesis que seguramente no se va a poder comprobar, pero digo, ¿qué podría llegar a suceder si eventualmente por X o Z razón se decidiera hacer el censo el primer semestre de 2023? ¿Qué pasaría, en qué condiciones llegaría el INE, el país, la ciudadanía a un censo en esa fecha, en ese tiempo? ¿Qué significaría? Bueno, nosotros en este momento, para poder responder tu pregunta, tenemos una valoración positiva de la Comisión Internacional de Alto Nivel que está acompañando este proceso censal. Esta comisión avalora positivamente la reprogramación del censo hacia el año 2024. Incluso ellos inicialmente plantean que sea un poco más tarde el 2024, pero valoran positivamente porque esa reprogramación va a permitir al gobierno nacional llevar un proceso censal responsable y que cumpla todos los parámetros establecidos a nivel internacional, es decir, las buenas prácticas. Porque entenderás que hay ciertas buenas prácticas que tienen que cumplir los diferentes países, no solo Bolivia. Entonces, en ese camino, el adelantar o el reprogramar algún tipo de fecha para el censo puede generar muchos riesgos en términos principalmente de cumplimiento de buenas prácticas. Y lo más importante, reprogramando hacia el 2024, lo que nos permite es encaminar un proceso censal hacia la obtención de datos de calidad que van a servir a los diferentes niveles de gobierno. Correcto. Ha quedado claro de por qué no hacerlo en este tiempo. Y la última pregunta. ¿Es el undécimo mandamiento en las tablas de Moisés que se haga el censo en el primer semestre del 2024? ¿O podría eventualmente haber alguna modificación en función al proceso de socialización, etcétera? Sin mencionar ninguna fecha, pero digo, eso está escrito en piedra, lo de mayo-junio 2024. Es un decreto supremo, lo sabemos. Pero digo, ¿de ahí no se mueve? ¿No se va para atrás de ninguna manera? ¿Es un tema cerrado para el gobierno? Bueno, gringo, nosotros estamos enfocados en trabajar y encaminar el proceso censal, ¿no? Hacia la fecha que se ha establecido, porque no hay que olvidar que también la definición de los tiempos emerge también de un escenario de diálogo, ¿no? Ha emergido de un escenario de diálogo que se ha establecido a través del Consejo Nacional de Autonomías. Ahí se han establecido, gringo, algunos requerimientos. Uno de los principales requerimientos, por ejemplo, ha sido que la actualización cartográfica tenga una mayor coordinación con los municipios. Ahí los representantes de los municipios han solicitado que se profundice y que se fortalezca esa coordinación. Se ha solicitado también que la boleta censal, por ejemplo, sea traducida hacia idiomas originarios para que los pueblos originarios tengan esa facilidad para poder ser censados. Eso está en el marco también de las recomendaciones que están a nivel internacional, que nos ha dado la Comisión Internacional. Y además, esos dos temas principalmente técnicos derivan en que se necesita un poco más de tiempo. Inicialmente nosotros establecíamos que con esos dos principales requerimientos, además de otros que había en términos técnicos, aproximadamente era alrededor de un año que se necesitaba para poder ampliar ese plazo. Sin embargo, esa posible ampliación de un año caía otra vez en los meses en los cuales hay una alta movilidad en dos regiones del país, en Pando y en Beni. ¿Por qué? Porque hay la época de la zafra y ahí se movilizan más de 50 mil personas, nos decían. El rector de la Universidad del Beni y el de Pando también ayer reiteraban ese alto grado de movilidad que hay interna. Perdón, ministro, pero usted dice 50 mil personas de una población, ¿de cuánto? ¿Qué porcentaje de la población son 50 mil? Son muchos más que 50 mil en El Alto o en La Paz o en Santa Cruz. En Beni, 50 mil, ¿qué porcentaje de la población? ¿Qué población tiene Beni ahora mismo? Beni debe tener alrededor de 300 mil, 400 mil. Bueno, estamos hablando de un sexto de la población. Y cuando vas a nivel municipal, es mucho más importante. Se vacían los municipios. Exactamente. Y eso dura entre el mes de noviembre más o menos hasta el mes de marzo. Ayer nos decía el rector del Beni que, por ejemplo, mediados de abril recién están volviendo a sus municipios. Entonces, es un factor que también en ese Consejo Nacional de Autonomías han planteado los gobernadores, tanto de Beni como de Pando, y es por eso que se ha llegado a la fecha máxima de realización del censo de mayo o junio del año 2024. Entonces, el tratar de hablar, no es que haya salido de la nada también el decreto supremo, las fechas de mayo o junio que ha sugerido el Consejo Nacional de Autonomías, sino que tienen esa explicación resumida que estoy tratando de hacer y que explican por qué se debería realizar el censo entre mayo y junio, además de la recomendación técnica de la Comisión de Alto Nivel, que valora positivamente esa reprogramación hacia el 2024, gringo. Seguro que sí. El otro día, justamente haciendo una figura para que la gente termine de entenderlo, decíamos, es como que tú digas, vamos a hacer una foto familiar, ¿no es cierto?, y lo convoques al fotógrafo el domingo a las 9 de la mañana, cuando sabes que la abuela y el abuelo van a la misa, ¿no? Entonces, no pues, no convoques a esa hora, que vuelvan de la misa y después veamos y nos organizamos, o antes de la misa, ¿no es cierto?, una cosa así, es una figura que posiblemente muchos no entiendan, y ya, oh, el gringo compara la misa con el censo, ¿no es cierto?, a veces hay ciertas estrechezas, ¿no?, pero bueno, más allá de todo, está claro, daría la sensación de que es un tema cerrado, ¿no es cierto?, y bueno, pues veremos cómo va desarrollándose este tema de la socialización, que arranca el lunes en Oruro, ¿sí?, y continuará durante prácticamente todo el mes, cierran en Trinidad, y Santa Cruz será el 15, veremos cuál es la posición que asume esta vez la gobernación de Santa Cruz, si va a enviar algún técnico o algún equipo técnico para que participe en este ámbito, a sabiendas de que no es el ámbito en el que, por ejemplo, van a decidir en qué fecha se va a hacer el censo, ¿no?, que quede claro que eso no se va a hablar en la socialización, o lo van a hablar. Así es, gringo, este espacio de socialización es para poder informar a la población, a los equipos técnicos, ¿de qué trata el censo primero?, los avances que se tienen y los pasos a seguir que vienen hacia adelante, y ahí obviamente los equipos técnicos podrán hacer algún tipo de sugerencia, planteamiento, y el INE lo evaluará, algunas propuestas hemos recibido y las evaluaremos, y también comunicaremos el resultado de esas evaluaciones en esas reuniones técnicas, porque al final el proceso censal son estructuras que vienen en función a buenas prácticas internacionales, no hay demasiados espacios como para poder ser creativos, se pueden mejorar algunos tiempos, evidentemente, se puede optimizar la utilización de recursos, principalmente gringo, pero es un proceso censal que debe buscar encaminarlo hacia las buenas prácticas para tener datos de calidad, porque el asumir demasiados riesgos puede generar también que los datos no sean reconocidos, ese es el otro problema que puede generar y puede ser el otro factor de excusa que pueden tener las regiones al momento de generar convulsión social en nuestro país, entonces nosotros como gobierno nacional debemos tener la responsabilidad para generar este proceso censal que genere datos de calidad y sean confiables y sirvan para hacer políticas públicas en nuestro país. Esperemos que así sea, ministro, le agradezco muchísimo, hemos estado un poquito más de 20 minutos compartiendo, quitándole, robándole unos minutos de su agenda, así que agradecerle y estaremos aquí atentos, seguramente pronto estaremos nuevamente acá en torno a estas noticias y bueno, seguramente algún rato también tendremos tiempo de hablar cómo va yendo la planificación del desarrollo de nuestro país, que es una de las tareas y uno de los signos distintivos de este sistema de administración de un gobierno que no deposita en manos del sector privado todo o en manos del mercado, que define con oferta y demanda toda la situación, sino es el Estado que interviene planificando el desarrollo de este Estado en este caso. Así es. Será un placer hacerlo, seguramente lo haremos más adelante. Sí, con todo gusto gringo, porque como tú lo señalas, nosotros nos distinguimos por eso, el Estado es un actor fundamental dentro de la economía y dentro del funcionamiento de toda la sociedad y es por eso también que estamos teniendo buenos resultados que son reconocidos internacionalmente, mientras en otros países están con problemas sociales por incrementos de precios o escasez de algunos productos. En Bolivia estamos teniendo estabilidad económica, estabilidad de precios, estabilidad en términos de haber generado certidumbre en el ámbito económico gringo, crecimiento económico con justicia social, como siempre decimos, que creo que es una de las características fundamentales de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, que como tú dices, en otra oportunidad podemos hablar ampliamente y poder informar y transmitir a la población. Va a ser un placer, ministro. Muchísimas gracias. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusikanki, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos de entrevista. El tema del censo seguramente seguirá dando en materia para discutir, para polemizar, para tergiversar y para todo lo demás. Es un clásico, sucede en Bolivia. 8.25, hacemos la pausa, por favor, permítanos este encuentro con nuestros auspiciadores.